Música Pues vamos a comenzar Bueno, ahora, sí Pues vamos a comenzar esta segunda mesa que se llama Porque el pueblo lo quiere Vamos a hablar sobre el gusto de Paco Alba y voy a presentar un poco a la mesa Tenemos empezando por mi izquierda a Fernando Benítez que fue el escultor del gusto de Paco Alba Después tenemos también a Pepe Benenguer que fue el promotor del gusto Que se lo puso Exactamente Y después tenemos a Emilio Prat que es de la antología de Paco Alba y a Paco Rosado que no sé cómo presentarlo Pero que es un amante Entrometido, entrometido Es un amante y buen conocedor de la figura de Paco Y lo que es muy importante, sobre todo de esta mesa es que en la mesa anterior nadie había estado de cerca con Paco Entonces en esta mesa lo que me gustaría también es, bueno, pues ver cómo hubo gente que vivió con él que lo sentía porque muchas veces la gente que hemos leído y hemos conocido sus letras y lo hemos hecho a posteriori podemos tener una imagen muy distinta de los que lo han vivido en el momento que cohetaron con ellos Entonces, me gustaría empezar por Fernando porque creo que en sí crear esa figura no fue nada fácil Creo que hay pocos trabajos en los que durante tantos años se estuviera intentando hacer esa escultura ¿Cómo recuerda usted desde que ese primer proyecto que le llega hasta que por fin ve en realidad ese justo hecho? Bueno, al principio el aquí presente Pepe Berenguer fue en verdad el iniciador con la peña con la peña el club de pesca de esto de la caleta Entonces fueron a verme para hablarme del tema y fueron los iniciadores en verdad de baslo adelante el busto de Paco Alba ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué se surge esa idea? Iban a buscar a Fernando Pues verás Paco cuando estuvo a la señora en la clínica de San Rafael se acercaba a la caleta y entonces en la caleta presidente yo era de la directiva y además socio fundador de allí también Carrera Rafael Carrera siendo él estuvo en del ayuntamiento de Cádiz de concejal y Paco era muy querido tanto con Carranza tanto con Vicente de Moral y más con Rafael Carrera entonces bajaba allá abajo del club que había un salón grande donde era cuando venía era cuando entraban las caballas cuando entraban todo esto y siempre pues se llevaban sus tres o cuatro caballas o comían con Juanelo el carnicero de la plaza que ponía sus charrones y cogimos una amistad tanto es así que hablando mucho con Paco yo yo he sido siempre un admirador del creador de la comparsa porque hoy la comparsa no es igual a aquella que creó Paco en ese momento será consciente de que él era el creador o ha sido a posteriori Paco era un genio Paco era una persona muy muy culta le gustaba mucho la música sobre todo la zarzuela era un hombre muy y era ¿cómo te puedo decir? era sencillo a pesar de su sapiente no esa persona de que cuando llega al estatus que llegó Paco porque fue un creador digan lo que digan ahora tú no hay nadie que pueda cantar un paso doble o será que yo soy analfabeto no se mete no se mete está muy bien está muy bien de ahora cuando cuando estamos en una comida o estamos en cualquier sitio y salimos pues salimos con la barquillita marinera o salimos el buitre en Cádiz que hubo en el monumento lo de Paco era tan natural que se te pegaba te llegaba y tú mismo te enamorabas te enamorabas de de su de su música y entonces pues yo tenía la la forma de decirle eh hablando y digo el día que te muera a ti te ponen una calle y ese reía y me decía no yo entonces en el Club La Galeta eh con Rafael Carrera organizamos los Juegos Náuticos Bahía de Cádiz donde conseguimos de que viniese hasta el Príncipe al Náutico eh la entrega de premios se me dio era también creador de Trofeo Faro donde cerraba un día el faro y metía allí a doscientos cuarenta o doscientos cincuenta pescadores con su señora en la cabeza era en pesca teníamos teníamos allí en la galeta campeones de España en Piracua teníamos que era muy muy conocido y entonces me decía no el día que yo muera tú me vas a poner un gusto digo no digas eso pago te pondrá una calle un gusto en la galeta y eso se me impregnó y perdón se me emocionó en aquella en aquella época parece que estamos sentados en la silla y esto y quedó eso así ya no dije nada pero tenía ese presentimiento de suyo de que me decían si se me despierte ese tío se muere y me despierte total que fue una época que yo me fui al Perú estuve en el Perú por un caso de que no voy a contarlo a qué hora y fui a Madrid cogí un avión y entonces con Augusto del Cádiz que estaba entonces en Madrid fue el día del Cádiz con Campuzano con paraba en una discoteca que había allí en Madrid que era le conté y le dije ahí estuvo al Perú por lo que está pasado y estuve un año allí y a la vuelta dijo tengo algo pendiente tengo pendiente y tengo y allí estaba el gusto el gusto estaba allí no allí me encontré con el que hizo un libreto que se vendió y del libreto fue Miguel Villanueva que ese libreto hicimos mil ejemplares y fue el que me ayudó a recopilar las letras nos fuimos a Espínola allí en el diario de Cádiz donde estaba John Park en la entraba y a mano izquierda estaba Valpiña me acuerdo perfectamente no sé si ustedes de acuerdo con los detalles bueno total el resumen de que hicimos un libro y me cuento ahora quien lo hace quien lo hace en Bellas Artes estaba parodia pero paró Dios y Nando sacía sus pinitos que yo pasaba por su pastelería y enfrente de las palomas que era donde íbamos a comernos aquellas ensaladillas digo este le doyó coa y me hace el gusto pensando que hace fácil claro efectivamente digo mira yo la idea que tengo de Paco es los hombres del mar son un marinero ponerlo y que sea una cascada porque y todos podamos poner la caleta tú no eres capaz además tú te das eso te va a dar un prestigio donde tú siempre fueron mis palabras y eso quien lo paga me dices tú esa es la primera pregunta que haces y digo tú no te preocupes por eso porque es Paco Alba es Carly y yo consigo para que lo que tú marques se te pague efectivamente yo ya empecé a moverme nosotros del caleta hablábamos esto es esto es la verdad de cómo puse el gusto de Paco Alba quiero que ustedes lo comprendáis y sepáis de una vez cómo fue pero el gusto lo pusiste porque diste con otro loco como yo claro 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 tú eres artista no yo era otro loco no 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 sin un duro sin un duro aquello no se podía hacer pero tú eras artista fuimos al ayuntamiento tú me hiciste entonces estaba Bertrami Bertrami de allí y de arquitecto y de arquitecto estaba ¿cómo se llamaba este tío que era muy grande muy grande Ernesto Martín no aquí nos no equivocamos en nada y entonces salíamos del caleta y ya estábamos nosotros picaditos porque allí nos tomamos cuatro o cinco cubatas y nos metíamos en casa Tino Tino está en la calle La Rosa y allí había un picado de estos picados que hay como ahora y otros pero bueno pero espérate 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 que si no al final a los cuarenta años no nos enteramos que son cuarenta años que decía que decía porque ya ya el gusto tenía el boceto y lo tenía puesto pero el bocete tampoco fue fácil porque hasta encontrarse con una imagen concreta que quedase claro que era Paco Alba no fue fácil ¿no Fernando? se hicieron varios muchas fotografías se buscaron algunas eneditas se puede si en la esquema de lo que queríamos nosotros lo puso y lo puso en el escaparate ¿y cómo se pagaba eso? con lo que hacíamos nosotros con una función de teatro del falla donde iba a haber donde iba a haber todas las comparsas y demás y demás con un ratón los libros y además Bertrami me propuso que me iba a ayudar también ese hombre trabajó mucho con el gusto de Paco Alba yo dice la gente déjame que siga yo la parte como fue me voy a la barra este hombre este hombre este hombre pero la pesadura media hora vamos a intentar entonces déjame que te lo explique más este hombre que paraba en casa Tino decía que Paco Alba lo miraba y le hablaba la hablaba que él le hablaba y decía y yo le daba su 501 3 o 4 y le decía eso es verdad que te habla eso es tú tú que sabes y mamá me cantaba todo Paco Alba todo repertorio se venía al oído yo me mareaba con el olor de 501 pero lo aguantaba Pepe hacemos otra otro día otra mesa no el resumen no que quiere entonces me levanto y me voy no hombre no si quiere me levanto y me voy no ni un extremo ni el otro te va a enfadar encima bueno pues como se recopiló ese dinero se pierde el gusto de Paco Alba en casa de Nando eso eso es otro momento que estaba creando y entonces yo sabía donde estaba y entonces del tirón me voy a Lali Diario de Cádiz y sale en primera plana Canal Sur y me voy a Martín Ferrán que era amigo mío que había estudiado en Cádiz y digo Manolo que esto fíjate lo que ha pasado que esto que también sale en el telediario lo de Paco Alba ya eso iba andando ya Cádiz se concienció de que se le estaba poniendo un gusto a Paco Alba que era un malogueta y demás de esto pero era un trabajador a ver si tú me comprendes el astillero no era un pemán ni era un que era eso lo ponía cualquiera no y seguimos así 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 hasta que Miguel Villanueva y con unimos con la peña a la estrella pedimos ayuda y en esa peña estaba Antonio Benítez y García que era el presidente Antonio Benítez nos hicimos amigos desde ahí salió se unificaron las peñas de Cádiz gracias también a esta puesta del busto de Paco Alba porque todos estaban luchando por lo mismo yo uní todas las peñas de Cádiz y igual entonces por lo que pasó en el que yo tenía ya un pie aquí y otro pie afuera porque Antonio Benítez me viene yo sastre trabajaba encarnaba mucho y además trabajaba también mi taller trabajaba para Madrid me dice Pepe me tiene que ayudar esto es la verdad no es y qué mira que tiene que ser un tipo de disfraz a la hija de una amiga de la que él estaba ligando tú fíjate el rollo y yo ya me la presentó Benítez a esa mujer y yo me enrollé allí que fue cuando yo también desaparecí y él sabía que yo estaba en casa de esa mujer viviendo ya con él pero ¿y eso con el gusto de Paco Alba? yo ya lo dejo lo dejo en manos de Benítez lo dejo en manos de Benítez yo sabía todo y fue cuando yo desaparecí y tú no sabes del gusto pero ya estaba todo solucionado de dinero y todo solucionado de todo entonces el dinero llegó gracias a que Cádiz se movilizó en las distintas peñas hicimos nosotros el hacer con Carmen Coya que es una mujer que todavía está viva no 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 porque yo creía que estaba viva hay que hacerlo mucho ¿eh? pues se pagó se pagó todo los decientos todos paguados que yo no tuve la inauguración porque lo único yo hacía las cosas bueno pero lo hizo posible y Fernando usted siempre ha dicho que es una bueno que es la obra a la que más cariño le tiene a pesar de ser la más difícil ¿no? ¿por qué considera que es la más importante y todos esos años ¿cómo lo vivió usted? ya que ha contado un poco para que Fernando también lo cuente bueno aquello era difícil porque tenía mucho volumen había que verlo en el sitio donde se iba a situar claro y claro había había muchos problemas aparte el sitio no estaba muy claro porque lo lo se dio el colegio que había allí y el colegio que había allí dependía de Jerez las cosas de Cádiz dependía de Jerez y hasta que no terminamos el sitio no podíamos calcular las instancias donde se iba a poner y ya por fin se consiguió pero Emilio Beltrán nos buscó el sitio nos ayudó mucho tú lo sabes con Ernesto Martínez con el arquitecto municipal de aquella época pero hay pocas obras ¿no? que tarden 40 años en conseguirse la financiación el sitio hacer la obra ese ese hemos logrado nosotros que Cádiz tenga el emblema del carnaval ahí está puesto porque lo que de la girigota de si esto está demasiado bonito demasiado bien cantado su prosa era de de lo que no se hace de si vamos a crearlo esto tiene que salir, y salió la comparsa, todo el mundo cantaba, todo el mundo, eso fue... Porque Emilio, usted eso sí lo vivió de cerca, porque usted ha estado tantos años cerca de Paco, ¿cómo se vive eso? Es decir, yo ahora se le define como el creador de la comparsa y creo que alguien lo niegue, pero ¿en ese momento se vivía? Es decir, ¿es consciente de los que estabais cerca de él, de quién era la figura de Paco? Cuéntenos un poco, ¿qué? No sabíamos lo que iba a ser Paco, en verdad no sabíamos, eso después, después de tantos años, pues... Bueno, no veo que ese hombre era... no es producto, no es lo que decía, pero en aquellos tiempos pensaba que Paco era el que iba a ser así. Pero ¿cómo era él? Es decir, ¿cómo era la vivencia con él? ¿Cómo notaba? Porque era distinto, ¿no? A otros actores. ¿El más que no es? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el más...? ¿Se le escucha? No, no. A ver, es que creo que... Es el más... Arímate, 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 arímate. No, ¿qué le interesa? Que lo escuchemos. Eso, las personas que estaban cerca de él, ¿cómo lo vivían? Si se daban cuenta, si sabían... A lo mejor no el creador de la comparsa, pero que había algo distinto en él. Claro, nos dimos cuenta en la universidad de los Zarracén. Que cuando salimos a cantar, la gente impactaba con la calle, no podía hablar. Claro, nosotros vimos que esa es otra cosa de las que se estaban despertando en aquel tiempo. Pero lo que iba a ser Paco, nosotros no lo vimos. Comenzó en el año 53, solamente en el marido. Eran chingotas, porque en aquel tipo eran chingotas. Pero de la barrieta, con los cofujos, con los cerradores, con los brillantes... Eso es... Eso es normal. ¿Los van a enseñar a cantar? ¿Enseñar a cantar? Pues la voz. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver. Nosotros teníamos tres personas antes. Que era Miguel, Moreno, Chalí y Paco en medio. Lo que pasa es que cuando nosotros nos hicimos en Madrid, al venir, hubo una discusión. Y yo ni para que no sea Madrid, porque yo estaba haciendo Madrid. Y entonces, Miguel y Chalí salieron con Paco en los pajeros. Así que nos encontramos con él. Y hacemos lugar a los poros. Y ahora Paco en publica con las tesitudes, que tenía dos puntos de los antiguos. Y Chalí y Miguel eran los poros. Y en los finales, aquí un poco delante, ¿dónde está? Como hoy en día, prácticamente. Hoy llevan siete, ocho, perdón. Nosotros pusimos cinco. Sí. Pero no lo puso tanto. Lo puso porque... Por la circunstancia. Ya, por la realidad que habíamos sido serio. Pero Paco... Otra cosa que nos ha acabado es... ¿Qué nosotros decimos? Un contrato. Hay dos segundos, una de las primeras que van a pasar. Hay compasas que llevan tres cosas, ¿verdad? Delante. Delante. Peleándose. Yo en mi vida he ido delante. Por eso decía... Que el contrato segundo tenía que salir esa... Porque los últimos pasos venían la melodía. Claro. Era... Mira, por ser acá. Se siente con los fenómenos. Y eso es bonito. Y ese motivo es porque hoy no se venía de nada. No, no, no. Además decía él que el paso doble suyo había que bailarlo. Se bailaba. Y todos los pasos dobles de Paco Arba se bailan. Se bailan. Se bailan. Ha sido único. Y los demás han mamado de Paco Arba. Lo único que pasa es que no llega, quiere inventar cosas ahora que no... Ya verás, el tango se pierde. Estamos hablando de Paco Arba, pero el tango se pierde. Pero también... Paco Arba... Hombre, a ver con los musicales, con esto, con lo otro... Y se lo estamos dando. Y damos primeros premios. Y damos primeros premios, señores. Señor. Paco. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a organizarnos. Ya que en la otra mesa hemos hablado más de lo que tenemos que hablar, vamos a hablar. Vamos a seguir la televisión. No. En verdad yo no sé por qué estoy aquí. No, porque eres un apasionado de Paco. Bueno. Eso, eso nos une a todos. Y yo ni siquiera tengo claro si estoy a favor o en contra de los monumentos. ¿Por qué? Yo también no sé si me gusta el monumento de Paco Arba. ¿El monumento en sí o que sea el monumento? No, no. Eso, que lo haya. ¿Por qué? Porque cuando la copla la tiene el pueblo ya es... No pertenece a nadie, ¿no? Bueno, te pongo un ejemplo. Pero... Estamos ahora en Madrid. Es una boda, ¿no? Y ahora nos ponemos a cantar lo de lo antiguo, por ejemplo. Y alguien pregunta, ¿eso qué? Y contestará otro, eso es del carnaval de Cádiz. ¿En general? Eso. No se le va a ocurrir decir, eso es de Cañabaqui, eso es de Paco Arba... No. Eso es del carnaval de Cádiz. Entonces, el carnaval de Cádiz ya en sí es un monumento. Entonces, todavía no tengo claro. Sin embargo, me cabreo cuando le ponen un monumento a un indundi con una espada y una pata de pavo y no se lo ponen a Cañabaqui. ¿Sabes qué te quiero decir? No lo tengo todavía claro. Si le gustan los monumentos, pero me da coraje que se le pongan nada, otro menos se lo merecen. O por lo menos para mi información. Es que no ha merecido Paco Arba un monumento. Yo no he dicho eso. Ni lo voy a decir también. No lo estoy diciendo. No me lo pregunte porque no lo voy a decir. No, pero si no hablamos del monumento físico, ¿vale? No hablamos del monumento físico, si del reconocimiento. El reconocimiento ya está. El reconocimiento. ¿Por qué? Paco Arba iba a ser el mismo con monumento o sin monumento. No. El mismo. Y el mismo Paco Arba. El mismo. El mismo. El mismo. Los mismos... Los mismos extractores. Los mismos... Todos. Igual. No sabríamos las mismas coplas. Yo me sabría las mismas coplas que creo que me las sé casi todas de Paco Arba. Este es el monumento, no es el monumento. Pero he dicho que no estoy en contra. He dicho que no lo tengo claro. Si me gustan o no me gustan los monumentos. Pero no ese. Si era el del doctor Fleming o Mariana Pineda, ¿verdad? Que no sé si... No, no. Tú tienes, como has dicho, de Cachamarca. ¿Te gusta? Cachamarca. A mí me gusta Paco Arba. Tú me estás cruzando. Tú me estás cruzando. No, no. Tú tienes, como has dicho, de Cachamarca. Sí, sí. Si no hablamos... Pero, aunque no sea el monumento físico, el reconocimiento científico, ¿por qué la figura de Paco merece ese reconocimiento físico? Porque es el mejor. Porque ha sido el mejor. Eso no cabe duda. Él ha sido el mejor. ¿Verdad? El distinto y el mejor. Distinto y el mejor. Mi relación con Paco ha sido brevísima, muy breve. Tanto que duró cinco minutos y fue de Cachamarca. Yo salí en Los Aventureros con Antonio y Martín, siendo yo un chavalote. Y, bueno, yo tampoco tenía 22 años ya. Y, como lo visto, Paco se fió en mí. Entonces, ahora yo, bueno, me llamó, fue para el sopita a mi casa, me dice Paco, me ha dicho Paco, Arba, que vaya al ensayo, que quiera hablar contigo. Y yo no sé si tú estabas ahí, el día que yo fui. ¿A dónde? El de Torreón. Estaba ahí ensayando por las zampaguenetas. Bien. Y me dice que te lleven las castañuelas. Yo había, yo tocaba las castañuelas en el boburrí de Los Aventureros. Taca, 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 me atreví y me cayó el bote de Rosarillo para toda la mitad. Yo cada vez que voy a la peña, ya no, porque ya los pobres míos se han ido muriendo. Nada más que queda Simba. Y de la comparsa de Los Aventureros, ya no queda casi nadie. Entonces, yo era allí y es un monso, ¡ah, la Rosarillo! Este es Rosarillo. Y una Rosarillo suena a los palillos y baila sin cesar. Y yo de la tucamaricona salía con el bote. Bien. Y ahora, Paco, dice, y que te lleven las castañuelas. Y digo, ya está, yo soy crotóloga para toda la vida. Bueno, entonces fui allí al ensayo, al Torreón. Y llegué, y estaba ahí, estaba ahí ensayando una cuarteta de los burlí, que era una canción de Marisol. Que decía, niña, se ven con las castañas. Fumando, fumando. Ah, con... Había un poca edad. Esperé que terminara, y cuando terminó, llamé. Viene Paco, abre la puerta. Hola, hola. Y ese orgullo que da el sentirse el mejor, ¿no? Eso es normal. Si hay mediocre que se creen... Era consciente. Era consciente. Era consciente. No, 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 eso no. Pero esa cosita, ese orgullo. A mi solo le pasa a menos. Y llego, hola, ¿qué hay? Y no me pregunta nada, sino el sentirón me dice, mira, escucha lo que está haciendo Paquito, su garata. Escucha esa voz. Y quiero que tú la hagas. Sin preguntarme. Y le digo, mire usted, Paco, yo quisiera hablar un momento con usted. Dice, ¿qué pasa? Digo, no, que mira, yo estoy dispuesto a ir al teatro. Y a la calle. A la calle, eso. Pero yo a casas particulares no me gusta ir. Pero yo lo he pasado muy mal. Viendo a esas casas cantar, mientras la gente está comiendo, y eso no me ha gustado. Y dice, no, no, no se lo puede hacer. Digo, ¿usted no me puede llegar a eso? Dice, no, 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 porque esa gente... Yo tengo unas buenas casas, vamos siempre, y esa gente quiere escuchar a uno y no va a escuchar teatro. Yo no puedo llevar a un grupo que les falte bien por nada. Encantado yo. ¿Quién me fue? No sabía. Esa fue mi relación con papá. Sin embargo, mi padre era íntimo amigo de él. Ahí está. Mi padre decía Tito Paco, yo no lo decía mi sobrino. Pero él nunca relacionó que yo fuera... La misma persona. Exacto. Mi padre y él eran contándoles el toque divertido en una tira. No. Porque otra cosa no lo debo hablar. Mi padre era compañero de trabajo. Compartían oficina y eso. Y él, mi padre, y un tal Jumiña, un gallego, que... Bueno. Y cuando veían a Paco, ahí en la mesa escribiendo, decía, este está escribiendo, ¿verdad? Y cuando Paco tenía que salir para algo, le reentraba los cajones y le rompía los pasodores. Y llegaba Paco y decía, ¿esto qué es? ¡Mará! Es que tiene mucha mala. Paco, Tito, pero yo nacido... Un día me llevó mi padre y ya con eso voy a terminar. Y me llevó mi padre un pasodoro. Y dice, mira, que se lo arrojó el pan guarda. Y estaba lleno de estaciones. Estaba. Así escribía. Y el pasodoro. Te voy a decir cuál es. Si quiero te lo canto usted. O tú lo canta conmigo. Comentaba un poeta la pena Que observó en el rostro de un chiquillo Al mirar... ¿Lo canto? Sí. Al mirar derrumbado en la arena Junto al mar su bonito castillo Castillito que volve primera Construyera aquel chavalillo No pensó que la mar traicionera Sin piedad lo dejó destruido Pero sacó en consecuencia Cati canta Que hay que construir con base Pues si no se tiene en cuenta Con el poder de otra fuerza Fácil puede derrumbarse No construya en la arena Que las solas traicioneras lo dejan Hay todo barrido Y no creen ustedes que esa letra merece un monumento? ¿O no merece un monumento? ¿Pero eso no lo vamos a pedirle Paco? ¿No? ¿A mí eso es lo que más me gusta? ¿Vamos a pelearnos a nosotros? ¿En los corruptos? Sí ¿Llevaba Paco? Crece, pasador Sí, sí, sí Ah, el librerito está... Pasador es número 2 Trece ¿Y cuándo se solía llevar? ¿Qué sale? Estos dos ¿Eso? No, no digo otro Siempre dos Trece, diez, ocho Ahora somos flores Son Es que no tienen poco Sí, pero... Bueno, bueno, bueno Quiero decir Bueno, mejor que este, ¿no? Bueno, bueno todo Pero mejor que este, ¿y? Hombre Que nadie por reta en su tierra Eso dicen los libros franquitos En su vida Tendrá dos personas Ni con suelo para su pebranto Y será una flor Que se seca Por regarse Con su propio llanito Esos sonidos Esos sonidos Que nos dio el profeta Por lo tanto De nada Me espanto Pero lo que más me inquieta Que es muy buen fiel Son todos buenos Bueno, el mejor es el de Madrid Paco era muy grande Pero a mí lo que me da mucho coraje Es que se recuerde mucho por los pasodobles Y nunca por los cuplés Y la baraja de cuplés De los... De los... De los fígaros Esos no es que no iguales Y el de los salarios Y el de los salarios Y el de los salarios Esos no es que no iguales El de los salarios teníamos Cinco o seis cuplés Que la censura No tuvo... ¿Sí? De quitado De quitado Porque es que no lo sabían ¿No lo entendían o que no lo sabían? No se No se daban cuenta No se lo escribían No se lo escribían No se lo escribían De nada O sea, yo cuando fui yo y si Me lo sé Tira el canabé Y el que odio Y el que odio Y el que odio Y el que odio No se lo tiene No? Cañamaca La de Paco nada Nada Ha sido un tío muy prolificio Ha sacado En un año o cuatro Con parte un montón de cosas Pero los libretes Yo tengo un mi casado de los libretes No tiene nada que ver Bueno, puede ser por distinto orden Es decir, aunque quede el último... Hombre, claro Hombre, compadre Yo quiero... Yo le digo a los oficinados Que cuando el instituto Es cada llamar Y cuando no sé Paco O sea, malo Es que Paco lo hace con él No, Paco lo hace con él 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 Pero sí, con cinco años tan cálidos Y lo que dice Paco en todo En todos los revéridos es él Él dice que es CKT Siempre Igual que Enrique Enrique Llegan Siempre dice que es Cádiz No dicen que los aditanos Son de donde ellos quieren, ¿no? No, el simple adicción es aditano Lógicamente Vino con nueve años Enrique Vellera Vino con nueve años Ya lo juro Paco, venga Última palabra Un poco de... ¿Por qué? De Paco lo mejor que se hace es cantar Pero yo ya no voy a cantar más Ya he cantado más Y te lo agradecemos Y yo ya no estoy para cantar De Paco yo no más que puedo decir eso Que es mejor Me gusta más de música que de letras Aunque las letras son... No hay una que les diga De su obra y de su intención de decir cosas en Cádiz La música lo supera Lo supera con creces Seguramente porque tenía algo de músico de profesión o algo La cosa es que era... Pero dio con esa música popular, entrañable Que no... Era músico pero no se fue a las alturas, ¿no? Sino que hizo Rosita con mucha belleza Hay pasodobles de Paco que uno dice ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? El más sencillo El que ha cantado antes Luis El Pasodobles de los Pajeros Eso es una belleza incalculable Y después como estaba cantado Que normalmente nadie lo canta Casi nadie lo canta como era Como estaba cantado Eso era una preciosidad de Pasodobles Y después... Bueno... Y el de la fuente de los niños, ¿no? El de la... La fiesta de los niños... Esa música... Si... De verdad... Es que... Da gusto ir por las cámaras de los niños Sin cantar letras, ¿no? Y ahí... Y ahí... Y ahí... Tocándole esa música, ¿no? Cualquier músico... Si yo fuera... Yo supiera tocar... Algún instrumento... El único instrumento que yo sé tocar... No es de... 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 El único instrumento... Que yo toco no es de música No es también un Pasodobles de este año... ¿De quién? ¿De Juan Carlos o de... Martínez Aero? ¿O mío? Que también se la sabe... No le pique... Que también se la sabe... No sé... Yo... Que quiera... Venga, vamos a hacerla... Bebe... Esas últimas palabras... Yo... Quiero... Que me escuche ahí ahora... Este año sale 16... Coros... Y aquí no pasa nada... Esto es un cachondeo... Yo me gustaría que le diéramos un aplauso... A ese coro... Que ha hecho... Que la gente... Se quiten... La vergüenza... Y se suban... En una... Patea... Y canten el tango... Pero que lo canten bien... No... Que lo canten como... Como lo va a cantar este año... El coro de Paco Morán... Los cantes sin añejos... De cuando yo pasaba por los callejones... Y estaba allí en el Gavilán... Y se escuchaba Patria... Se escuchaba Vaso de Tunares... Se escuchaba... Ese... Eso... Ese... Que se está perdiendo todo... Pues yo pido un abrazo... Para Miguel Iñanueva... Que hizo... Que hizo... Que estuviese... Que hizo... Todo Cádiz... Que hoy sale 16 coros... Y antes salían 2 o 3... Bueno... Vale... Y... Fernando... Espera un momento... Fernando... Últimas palabras sobre... ¿Por qué es tan importante la figura? Para cerrar ya... ¿Por qué? Por el sitio en que está enclavada... Que es una maravilla... Que yo lo envidio... Que sea de piedra... O de lo que sea... Yo... Aquello es maravilloso... Artista... Es un artista... Nada más... No, no... Yo lo que soy... Es que... Capitano... Y... Me sé... Yo nada más que voy por allí... Y... Me muero... Por el sitio... Y por lo tanto... De mayo a todo... Es una cosa... Sin importancia... Estupendo... Pues... Muchísimas gracias a todos... Eh... Quiero recordarles... Solo una cosa... Se están recogiendo firmas... Para que nombren hijos predilectos... De la Diputación de Cádiz... A Paco Alba... Así que... Si todos amamos... Sus figuras... Pues por qué no firmar para apoyarlo... ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos... A los componentes... Gracias... Gracias...